Y aquí andamos de nuevo, si, Arturo Roque Chiquita Si es de noche, o de día, en mi rancho no falta el desmadre Nos vemos como familia, cada quien aprende a respetarse Cada uno en sus negocios, apoyando al que más necesita Pero el silencio vale oro, siempre hay que respetar al de arriba Hoy hay party aquí en el rancho de Arras, esta lista para divertirse Con unas botellas de bocanas, quien dijo pobreza, que eso no existe Ya está todo muy bien controlado, pa' que no haya líos, que siga la fiesta Entre todos trabajamos duro y traemos la banda Hasta que amanezca Con singular alegría, hay que vivir de lleno la vida Trabajando duros bienes, para aquellos que mueren de envidia Gracias a toda mi gente, respetuosa pero muy valiente Siempre la gente de rancho, a cualquiera le hablamos de frente Hoy hay party aquí en el rancho de Arras, esta lista para divertirse Con unas botellas de bocanas, quien dijo pobreza, que eso no existe Ya está todo muy bien controlado, pa' que no haya líos, que siga la fiesta Entre todos trabajamos duro y traemos la banda Hasta que amanezca Música 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 Música